¡Vamos a este! ¡BOMBO SOLTADA! ¡Vamos a este! Dos para dos, eh. Creo que está el otro allí, eh. ¿Quién está vivo? No sé quién está vivo. Uno muerto. Ah, ¿que estás tú vivo? ¡Aquí! ¡No! ¡Qué putada! Acaba indefente, pero se ha ayudado por ahí por la derecha tuya a lo mejor, eh. Por ahí, por ahí. ¡Hm! ¡BOMBA ACTIVADA! Ahí está. Se está por medio ahí, perfecto. ¡BOMBA ACTIVADA! No se vuelvan engreídos. ¡Hay que repetir ese resultado! ¡BOMBA ACTIVADA! ¡CAMBIO DE PUNTOS DE ENCUENTRO! ¡BOMBA ACTIVADA! ¡BOMBA ACTIVADA! ¡BOMBA ACTIVADA! ¡VOLBA ACTIVADA! ¡BOMBA ACTIVADA! ¡BOMBA ACTIVADA! Si lo está apuntando con las narices, creo que lo ha matado yo, no sé quién lo ha matado Estos son malos estos mendrugos Esa Krik me mola, tío Esa Krik me mola ¿Esa es la Krik del negocio? ¿Cómo es el negocio? Es la Krik del que quieres vos Dejen el objetivo No, esa es una ahí, no sé... Cajas obtenidas Le subo aquí al bordillo este Buenas, bro Por medio, eh Si, por medio, bro, por tren El tren, bro ¿Willy? Nah ¿Dónde está? Nah, él lo mató con pistola Falta que me mata a mí, me mata pistola Depende de ti No se te orgullecerá la agencia Tío, sin eliminar No, chulan con pistola Tío, increíble, macho Ahí está, a la izquierda Ahí lo tiene, izquierda Que bueno Te como la verga, chiqui Te como la verga Que porruda, tío Claro, esa pistola es potentísima, diga Esa es mejor que la otra, creo, ¿no? Esa pistola Esa pistola está prohibida, diga No me fijo el bolero, tío Es la... la... la que dispara un tiro ¿La 1900? Creo que sí La gente está jugando... Uh, están todas por medio, eh Están plantando... en la bomba En la bomba esta chiqui Buena handrapp En la bomba, la bomba, la bomba En la bomba, vi 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 Ahí lo tienes chiqui delante tuya Ah, no pa' uno Diego En la escala del medio, que escala del medio, que escala del medio Me cae en su boca madre mía Que escala del medio chiqui, que escala del medio Has enorgullecer a la agencia Queda solo un enemigo Que sean cero Espalda, espalda Buena perro Buena perro A ver handrapp pueda mejor Me gustaria, tuve que entre cosas Si, si, 100% 100% Dios Me esta cargando en esta partida El Hunter Si esta Si, me esta cargando en esta partida No puedo negarlo Neutralice los objetivos Bomba obtenida Este tío es un... O no se quien Bueno, quien la ha cogido Hostia Buena handrapp Esta por medio eh Medio tocaisimo, medio tocaisimo Esta ahi medio chiqui En medio del tren El latido del tren El latido del tren eh Buena 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 El de arriba El de arriba Le esta manchando ya a él eh Le llovieron los bales a ese pobre Le llovieron los bales a ese pobre Jajajaja Jajajaja Que mal Que mal y todo Menas No 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 Really? Lo tienes ahi a tu derecha Basta 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 Medio chiqui Pero que haces esta muy? Que malo es? Dios santo chiqui Esta medio, esta medio chiqui Me duele, me duele, me duele Me duele, me duele Tio Pasare largo Mira, mira el Con el Con el Con el Con el Con el Bueno, ya sabe que esta allí Yo te iba a decir que mirase con el Donde estaban, pero tan en bravo ¿Yosko? ¿Yosko queso? Si, 100% esto Ahí Ahí, sirve, esquiva Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Buena, cerdo Que buena tía Jajajaja Jajajaja Bomba desactivada Jajajaja 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 Buena chiqui, ahora si que te mereces una Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajajaja Jajajaja Buenas Nigra 6-0 como no quiere la cosana de vencido, que rico la venganza, quiero guardar el video que botón tengo, apretar el share, si el share y cuando salga le dejo guardar los ultimos ahora que busquemos encuentremos las mismas y le ganemos de nuevo para allá 11-0 chaval